Voy a compartir con ustedes la presentación. Teníamos pendiente para hoy ya abordar el último de los aspectos de este módulo, el relativo a la discrecionalidad judicial y los casos difíciles. Bien. Ramón, veo que te incorporas. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo está, profesor? Buen día. Buenos días, mi Dani. Buenos días a todos y a todos. Bueno, pues vamos a... Salvo que haya alguna cuestión preliminar que requiera mi atención, si os parece, vamos a comenzar. Le había comentado a los asistentes, a los alumnos. Comenzamos con esta última sesión. Vamos a abordar en la clase de hoy el problema de los casos difíciles y de la discrecionalidad judicial. Este es otro de los grandes problemas de la filosofía del derecho, de la teoría del derecho en la actualidad, con una relación bastante directa con todo lo que... En fin, pues con los asuntos fundamentales de los que hemos estado hablando y discutiendo en estas siete sesiones, ¿no? En total, 20 horas que hemos compartido. Tiene, por tanto, este asunto de los casos difíciles una relación importante con el problema de los principios, con el problema de las reglas, con el problema de, bueno, pues hasta qué punto un orden jurídico, un estado de derecho opera en unas condiciones óptimas cuando los jueces se sienten, se creen, consideran que están jurídicamente habilitados para decidir en función de principios e incluso cuando esa decisión es contraria a la de las reglas dispuestas, ¿no? Esto que hemos expresado así en términos teórico-jurídicos, pero bueno, pues ustedes entienden seguro, con total seguridad, perfectamente a qué me estoy refiriendo. Los casos difíciles tienen una relación muy directa con este problema. Es, de hecho, si yo les dije que el problema de los principios era el problema fundamental desde mi punto de vista de la teoría del derecho, pues sobre casos difíciles, por ejemplo, nos dicen, y más y menos que Robert Alexi, que como un jurista resuelve el problema de los casos difíciles, o, bueno, o un teórico con el que se puede ser un poco más exigente quizás que con un jurista en general, ¿no?, sobre todo si se dedica a la práctica, a la, si su profesión pues es juzgar, ¿no?, si se trata de un juez, pero a un teórico del derecho hay que exigirle, con un teórico del derecho hay que ser muy exigente cuando de casos difíciles se habla, porque decía Alexi que son como el test de, digamos, de calidad de una buena filosofía del derecho. Una buena teoría del derecho es la teoría que resuelve de una manera adecuada, que no rehuye el problema de los casos difíciles. Y, bueno, Alexi lo resuelve bien, por eso la suya, obviamente, con independencia de que yo esté de acuerdo, no, está bien resuelto, pero no, digamos, tengo mis discrepancias, pero no rehuye el problema, lo hace Dworkin, enfrenta, además, digamos, pues, en fin, pues de una manera muy de frente, habría que decir de nuevo, ¿no?, es decir, encara claramente de frente, no sé de qué otra manera se podría encarar algo, ¿no?, el problema de los casos difíciles, y nosotros pues lo vamos a hacer también, no nos vamos a milanar ante este problema importante. Vamos paso a paso, y el primer paso que vamos a dar, pues, es el de aclarar terminológicamente este asunto, es decir, ver qué son los casos difíciles, y, bueno, digamos, pues la primera dificultad, valga la redundancia, ¿no?, si hablamos de casos difíciles, ¿qué encontramos? Si queremos saber qué son los casos difíciles, es que hay distintos tipos de casos difíciles. La filosofía del derecho, la teoría del derecho en general, el lenguaje de los juristas, pese a nuestra obsesión, y creo que una obsesión, además, razonable, y pese al empeño que ponemos en un uso preciso del lenguaje, en un uso riguroso del lenguaje, es inevitable, pues que, bueno, pues la misma expresión, la misma palabra, pues adquiera distintos significados, y en ocasiones, pues se pueda usar de una manera inadvertida para referirse a unos, para referirse a otros, y esto cause cierta confusión, quizás, entre quien escucha, ¿no? Entonces, vamos a aclarar primero en qué sentidos es posible hablar de casos difíciles, casos difíciles, porque hay distintos tipos. Hay un tipo de caso difícil, que es el que podríamos denominar caso pragmáticamente difícil. Este es el caso que se le plantea a un juez, fundamentalmente a un juez. El caso difícil se define y se concibe, por así decirlo, desde el punto de vista del juez, que ha de decidirlo, que ha de resolver una pretensión de dos partes enfrentadas, o una acusación dirigida a alguien de que ha incumplido una norma, etc. Un caso pragmáticamente difícil es aquel en el que, digamos, la adopción de esa solución, la decisión, plantea inquietud en quien ha de adoptarla. Hay, pues, interferencias de carácter social o político. El juez percibe que, bueno, se siente quizá presionado de una manera más intensa, menos intensa, pero le cuesta, por así decirlo, desde un punto de vista personal, humano, pues, quizás adoptar la decisión que considera correcta. Está resolviendo un caso, cree que el caso tiene una solución fácil, desde el punto de vista de las normas aplicables, pero, pues, bueno, pues existe, por ejemplo, pues alguna presión política sobre este juez, o existe, pues, presión social, o existe, pues, bueno, por ejemplo, pues si es un caso penal y estamos hablando de un acusado que pertenece a una organización criminal peligrosa, pues, claro, pues pueden existir reparos, digamos, frenos inhibitorios, ¿no? Es decir, que el juez, pues, sienta miedo, preocupación al momento de tomar una decisión. Esto sería un caso pragmáticamente difícil, ¿eh? Un caso pragmáticamente difícil. Es, no, lo difícil no es el caso, si se dan cuenta, sino que lo difícil es la decisión sobre el caso, ¿de acuerdo? Si juzgamos al miembro de un clan de narcotraficantes, pues, estaremos con total seguridad ante un caso pragmáticamente difícil. Si estamos juzgando un asunto, y, bueno, pues, porque es un asunto socialmente que ha suscitado, pues, una fuerte reacción de la población, ¿no? Y hay una presión de los medios de comunicación, etc., en torno al juez que está estudiando cuál es la solución del caso, pues, esto sería un caso pragmáticamente difícil. Les voy a poner un ejemplo, aún todavía más específico, porque a mí me resultó, en cierto modo, paradigmático de esta dificultad pragmática, que fue un caso que, de nuevo, bueno, lógicamente son los que conozco de una manera más directa, pero sucedió, se acaeció en España hace ya algún tiempo, fue conocido, creo que su relevancia, digamos, trascendió las fronteras de mi país. Entonces, se le conoció como el caso de la manada, en el que, pues, bueno, pues, básicamente había ocurrido que una chica joven, pues, había sido, se declaró así, en sentencia firme, pues, había sido agredida sexualmente por un grupo de cinco jóvenes, varones, ¿no? Y, bueno, entonces, este caso, que inicialmente se resolvió en una primera instancia, en un tribunal formado por tres ministros, tres magistrados, que dictaron sentencia condenatoria, con un voto particular que era absolutorio, este caso causó una gran reacción social, hubo un movimiento de repulsa social y político hacia esta primera decisión, porque se consideraba que la pena que se había impuesto a estas personas, pues, no era suficiente y que la calificación, que eran abusos sexuales continuados, pues, no era la correcta, tenía que ser un delito, un tipo un poco más agravado, el de agresión sexual y también continuada. Entonces, pues, pues, esto causó una grandísima reacción social y, por ejemplo, yo recuerdo que cuando el tribunal que tenía que resolver en segunda instancia estaba reunido, deliberando, se estaba celebrando una manifestación en la plaza en la que se sitúa la sede de este tribunal y había 45.000 personas en ese momento manifestándose reclamando un agravamiento de la pena. Esto se puede considerar, es un ejemplo de caso pragmáticamente difícil. Incluso recuerdo que el ministro de Justicia, cuando digo ministro me refiero al secretario de Justicia del Ejecutivo del Gobierno, nosotros los llamamos ministros, ¿no?, a los secretarios del presidente. Recuerdo que el ministro de Justicia, incluso cuando le preguntaron y por esta primera sentencia se refirió al juez discrepante e insinuó, bueno, insinuó, en fin, lo dijo con bastante claridad que tenía problemas psicológicos o psiquiátricos, ¿no? Entonces, claro, esto es la dificultad para un juez que tiene que resolver un recurso sobre ese mismo asunto. Cuando miembros del gobierno se han referido a sus compañeros que han conocido del asunto en primera instancia y como no han discrepado de su decisión, pues los han acusado en las televisiones nacionales de tener problemas psiquiátricos, se pueden ustedes imaginar también otra variante de esta dificultad pragmática, ¿no? Es decir, que sepas saber que si tomas una determinada decisión, que desde tu punto de vista puede ser la correcta, pues, bueno, que te van a acusar en la televisión nacional de estar chiflado, pues, la verdad, eso debe, con toda seguridad, debe de intimidar bastante, ¿de acuerdo? Este tipo de conductas, pequeño inciso, digamos, deberíamos evitarlas. Quien tenga un cierto compromiso con el Estado de Derecho, desde luego, no debería incurrir en... no debería generar dificultades. Bastante difícil es juzgar en la mayor parte de las ocasiones como para que, encima, responsables políticos, miembros del Ejecutivo, miembros del Gobierno, se dediquen a señalar a los jueces diciendo que están locos, que están mal de la cabeza por decidir como han decidido. Esto no pone de manifiesto, desde luego, un compromiso muy serio con el Estado de Derecho, ¿no? Habría que evitar, en la medida en que tengamos responsabilidades públicas, evitar generar este tipo de dificultades pragmáticas. Bueno, esos son los casos pragmáticamente difíciles. No son exactamente los que a nosotros nos interesan. Quizás estos casos, pues, tienen un interés más sociopolítico, más sociológico, pero socio electoral, quizás, pues, en su caso, ¿no? En el caso de la justicia electoral. Pero, bueno, no son exactamente los que interesan a la teoría del hecho. Casos fácticamente difíciles son los casos que plantean dificultades probatorias. Es decir, los hechos, pues, no son fácilmente probables. No hay modo de acreditarnos con seguridad. Hay dificultades probatorias, ¿de acuerdo? Como hablamos en estos casos de violencia sexual, en tantas ocasiones sucede, ¿no? El único testigo de cargo es la propia víctima del delito. Las agresiones sexuales normalmente no se producen normalmente, no se producen en contextos públicos y en presencia del gran número de testigos, sino que, lamentablemente, pues, normalmente, digamos, cuando ocurren, lamentablemente, pues, ocurren, cuando lamentablemente ocurren, de nuevo, lamentablemente ocurren en contextos ocultos, ¿no? Entonces, esto plantea generalmente dificultades probatorias. Esto plantea dificultades probatorias. Es difícil probar si lo que dice la víctima es totalmente cierto o es cierto en todos los extremos, ¿no?, en los que la víctima se manifiesta. Hay, bueno, pues, muchas maneras de afrontar esta dificultad. Hay modos, por así decirlo. En mi opinión, hay modelos un poco más, denominarlo, como más doctrinales, ¿no? Doctrinales, quizá, pues, el recurso a estándares de prueba, la definición de estándares de prueba por parte de los tribunales que tomen en cuenta estas dificultades, ¿no? Ayer, por ejemplo, se mencionaba, quiero recordar que alguna referencia hubo, ¿no?, en el contenido de los protocolos de los que Fabián nos dio cuenta, pues, alguna referencia hubo, ¿no?, a cómo valorar las pruebas atendiendo a circunstancias de violencia que pudieran afectar, ¿no?, al ámbito donde tenían lugar los hechos que se estaban juzgando. Bueno, esto sería una forma, puede ser, puede valorarse, calificarse como doctrinal en la medida en que, por así decirlo, pues, obedezca a unos principios de justicia que, de alguna manera, lo justo sería que los interrogatorios a las víctimas de los delitos no fueran sangrantes, ¿no? Pues, claro, sí, 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 eso es deseable, sin duda, ¿no? El problema, ya lo veíamos ayer, es cómo hacer eso compatible con el derecho de defensa, etc. Bueno, hay otros modelos, hay otras fórmulas de solucionar estas dificultades que están en relación con la psicología del testimonio. Esto es una rama de, de la, en cierto modo, la filosofía del derecho en una de sus expresiones más prácticas, pues, se interesan mucho, los expertos, los expertos en psicología del testimonio, se interesan mucho por estudios de psicología, estudios de estas ciencias de la mente, en el sentido, digamos, más científico, ¿no? Es decir, físico, biológico, médico, ¿no? O sea, estudios de psicólogos, psiquiatras, que detectan, pues, a lo mejor patrones según cómo expliquemos las cosas, se, bueno, pues, eso puede obedecer a un planteamiento más sincero, quizá menos, ¿no? Yo recuerdo, bueno, haber escuchado a algunos de estos expertos y daban alguna información y decían, esto sería muy importante que los jueces lo supieran, ¿no? Dice, cuando una víctima está declarando sobre unos hechos, el grado de detalle con el que cuenta lo que recuerda, ¿no? En función de circunstancias, como, por ejemplo, si se trata de un asalto, una agresión, incluso un delito sexual, ¿no? Y el agresor porta un arma de fuego, dice, cuando uno es agredido y la otra parte, la parte que agrede tiene un arma de fuego, poco más o menos que uno no ve nada y luego, por tanto, no recuerda nada salvo el arma. Es decir, el arma atrae tanto nuestra atención que no vemos nada de lo que la rodea, ¿no? O sea, nos asaltan con un arma de fuego, nos preguntan el sexo del atracador o la raza o la altura y no lo recordamos, ¿no? Porque nuestro cerebro estaría algo así como exclusivamente enfocado en ese arma que atrae toda nuestra atención. Entonces, dice, bueno, claro, cuando una víctima de un delito relata con gran lujo de detalles, características o rasgos de una persona que está, por ejemplo, robándole, ¿no? Y empuñando un arma de fuego, dice, bueno, esto podría, no es que sea determinante, pero podría ser una razón para pensar que no es que lo recuerdes, sino que más bien, pues, ha sido un aleccionamiento posterior y entonces, bueno, pues esto tendría que ser tomado en consideración, en fin, pues por los abogados, las partes, incluso los propios ministros, los propios magistrados, los jueces a la hora de valorar esa prueba. Bueno, esto es otra manera de superar las dificultades fácticas, ¿de acuerdo? Las dificultades que atañen a la prueba de los hechos. Los casos epistémicamente difíciles, los casos epistémicamente difíciles son casos en los que, por así decirlo, pues el derecho no se expresa con claridad. Tenemos un asunto y, por ejemplo, puede estar probado sin ningún género de dudas. Ambas partes, es supuesto, por ejemplo, que fuese un pleito civil, o si es un contencioso electoral y hay dos partidos enfrentados, las partes están de acuerdo en los hechos, es decir, había unas pintadas en unos muros y estaban desde dos días antes de las elecciones y la intensidad del tráfico pues era alta o era baja en ese punto, el flujo de viandantes, etc. Los hechos están claros pero el entramado normativo que regula esos hechos, las normas aplicables a esos hechos pues está enmarañado, es confuso, el derecho no se expresa con claridad, quizás pues hay normas con una redacción pues imprecisa, incluso pues normas que parecen contradecirse, utilizan terminología, expresiones distintas, parece que se están refiriendo a lo mismo y en otras ocasiones se refieren a cosas distintas y utilizan la misma expresión, hay una dificultad para conocer qué dispone el derecho para un asunto concreto, cuando conseguimos desemarañar el derecho vigente, el derecho aplicable a este caso, cuando aclaramos esa confusión normativa, la dificultad del caso desaparece, es decir, nos preguntan cómo, qué dispone el derecho sobre este asunto y consultamos la ley y decimos qué complicación, la palabra es complicación, hay mucha normativa aplicable en leyes dispersas de distintas épocas, hay una gran confusión jurídica, pero una vez que ese material se ordena, se sistematiza, se estudia concienzudamente con detenimiento pues llegamos a una conclusión, la exponemos por así decirlo pues a los otros miembros del tribunal por ejemplo y es manifiesto que esa es la solución correcta al caso, sería por lo tanto un caso difícil porque es complicada su situación, no sé si recordarán la diferencia que había entre complicación ni complejidad perdón perdón la diferencia que había entre complicación y complejidad estos serían casos complicados casos complicados una vez que se resuelve esa dificultad técnica por así decirlo el caso se aclara y al final resulta que era fácil casos normativamente difíciles estos probablemente son los más dificultosos valga la redundancia son casos para los que el derecho no tiene una única solución son casos que exigen que quien está resolviéndolos quien está llamado a resolverlos pues tome una una decisión en un sentido fuerte no por más horas que le dedique al estudio de la normativa vigente no va a llegar a una única conclusión después de un estudio honesto de las normas aplicables comprueba que hay dos soluciones ambas posibles ambas permitidas en derecho ambas fundadas en derecho y no ve ningún digamos ninguna razón lo suficientemente poderosa como para decir que una de las dos excluye a la otra porque una norma es aplicable y la otra no porque está derogada por ejemplo esto requiere un tipo especial de un ejercicio de una discreción especial ahora lo vamos a ver a continuación por parte del juez y en última instancia digamos tiene que decidirse entre dos opciones o esto o es válido o no es nulo pero las dos posiciones están igualmente fundadas en derecho y es necesaria pues una una intervención activa del juez una decisión en un sentido estricto diciendo pues esta es la solución y esa decisión claro tiene que ser fundada tiene que presentarse de una manera fundada no vale simplemente decir bueno pues como las dos soluciones culpabilidad e inocencia me parecían igualmente fundadas pues tiré una moneda al aire y salió culpable por eso no esto sería lógicamente inadmisible en derecho y por último los casos moralmente difíciles moralmente difíciles a los que ya en cierto modo nos hemos referido más por ejemplificación porque presenté en las sesiones anteriores el caso de esta bebé noara la bebé con la enfermedad hepática esto sería un caso moralmente difícil bueno la expresión caso moralmente difícil también puede tener muchos significados por decir por ejemplo el aborto antes de ser regulado es un caso es algo moralmente difícil hay hasta donde yo sé pues bueno prácticamente todas las sociedades pues hay opiniones opiniones más que opiniones digamos posicionamientos no son opiniones son posicionamientos que pueden estar pues bastante fundados en algunos casos pues tanto a favor como en contra es decir hay quien considera pues que la interrupción del embarazo pues no plantea objeciones morales especialmente graves hay quien por el contrario piensa pues que es algo moralmente inadmisible en fin hay planteamientos en un sentido o en otro pues poco fundados y hay otros planteamientos en un sentido o en otro también fundados de una manera solvente muy muy sólida esto sería una dificultad moral en un sentido puro es decir el aborto nos plantea dificultades morales a las sociedades en su conjunto especialmente si son sociedades plurales hay distintos posicionamientos éticos sobre el asunto y no se puede digamos pues inequívocamente considerar que uno solo uno de los posicionamientos es razonable y los demás son son irrazonables o irracionales esto sería una dificultad moral en un sentido puro luego hay una dificultad moral digamos casos moralmente difíciles pero desde el punto de vista del derecho cuando pues resolviendo como veíamos en el caso de este bebé resolviendo un caso al que resulta aplicable una norma una ley que no plantea reparos éticos en abstracto resolviendo el caso pues comprobamos que la solución a la que apunta la ley nos genera serias reservas morales entonces pues se plantea una dificultad porque parece que aunque no consideremos que la justicia sea el único fin del derecho parece que no es un fin del derecho el hacer injusticia por hacerla entonces esto plantea una dificultad moral la aplicación de la ley resulta injusta este es el problema que antiguamente preocupaba al justnaturalismo el problema del derecho injusto hoy sigue preocupándonos pero más que el problema del derecho injusto hoy así en abstracto lo que nos preocupa es el problema de la decisión judicial injusta es lo que la decisión judicial conforme a los más vigentes que nos plantea nos suscita reservas morales de acuerdo bueno pues este sería el esquema completo no sé si les ha quedado alguna dificultad o si creen que no han entendido el sentido de alguno de estos casos tipos de casos difíciles está todo claro perfecto todo bien pues entonces en un caso difícil nos dicen los teóricos del derecho quien está llamado a resolverlo el juez los ministros de la corte que tienen que resolver el asunto se ven en la necesidad de decidir discrecionalmente hay todo caso difícil no 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 todo caso difícil los casos difíciles plantean invitan a una decisión discrecional por parte del juez entonces discrecionalidad otra vez nos encontramos con el problema de que hay distintos significados de esta expresión cuando cuando los juristas o filósofos del derecho hablan de discrecionalidad judicial en ocasiones se refieren a una virtud personal buen juicio criterio sensatez que debería debería idealmente debería caracterizar a los jueces los jueces deberían ser pues personas con criterio personas con una disposición de alguna manera digamos pues a entender el sentido de los problemas que tienen que resolver a actuar sensatamente a actuar con valorando de una manera correcta pues todas las consideraciones que pudieran ser relevantes para tomar una decisión esta virtud es una virtud rasgo del carácter esta virtud a veces se se denomina se refieren los juristas a ellas como pues discrecionalidad los jueces la discrecionalidad judicial sería ese buen juicio ese buen juicio que debería caracterizar a los jueces y que de hecho caracteriza a muchos de ellos bueno en otras ocasiones se habla de una decisión discrecional cuando es una decisión definitiva todos sabemos que judicialmente un caso no puede estar abierto para siempre es decir en algún momento pues alguien la sala superior por ejemplo pues tiene que decidir en última instancia y quizá pues no cabe un recurso contra esa decisión no pues bueno pues cuando una decisión es por ejemplo irrecurrible en ocasiones se dice que quien la adopta decide discrecionalmente aquí discrecionalidad significa definitividad no el carácter definitivo de la de la de la decisión esto es otro significado relativamente marginal no es exactamente el que a nosotros nos interesa no porque igual que de los casos nos interesan los epistémicamente difíciles los normativamente difíciles y los moralmente difíciles si hablamos de discrecionalidad nos interesa la discrecionalidad que se pone de manifiesto en esos tres casos difíciles epistémicos normativos morales que sería la discrecionalidad débil en primer lugar que es el digamos ese ese proceso de estudio reflexión del juez que se enfrenta a dificultades técnicas a la hora de resolver un caso una decisión discrecional en sentido débil es la es la decisión de quien de quien ha despejado las incertidumbres no de que que se planteaban al al momento de decidir un caso al momento en que uno pues se plantea por primera vez cuál es la solución jurídica correcta cómo cómo resuelve el derecho un caso eso sería un ejercicio de discrecionalidad en sentido débil pues equivale pues esto a estudio concienzudo de las normas a conocimientos técnicos conocimientos amplios de la de la jurisprudencia la jurisprudencia nacional la jurisprudencia de otros países que pueda ser relevante el manejo solvente de las fuentes etc todo esto sería discrecionalidad la decisión discrecional sería un caso de discrecionalidad en sentido débil aquí digamos el la discrecionalidad en sentido débil es el tipo de decisión que tiene que tomar un juez por así decirlo cuando cuando no se enfrenta a un caso rutinario ¿qué es un caso rutinario? un caso rutinario es un caso que presenta unas características muy 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 básicas por así decirlo es decir no es desde el punto de vista fáctico muy complicado con muchos implicados y procesos hechos muy largos sino una acción muy concreta en un contexto muy preciso y además que se plantea de una manera rutinaria por ejemplo estamos valorando que digo yo pues la pensión que tiene que corresponder la cuantía de un impuesto y bueno esto es que pasa siempre y esto es una fórmula de cálculo que se aplica esto no requiere ni siquiera discrecionalidad en sentido débil sino que es algo tan decidido ya y siempre en el mismo sentido que es rutinario la discrecionalidad en sentido débil sería estos casos que plantean dificultades por así decirlo a primera vista pero que después de un estudio concienzudo del derecho esas dificultades se resuelven y luego vendría la discrecionalidad en sentido fuerte la discrecionalidad en sentido fuerte sería la elección por parte del juez entre distintas alternativas todas ellas admisibles en derecho es decir el juez la sala después de estudiar el ordenamiento jurídico concienzudamente por tanto después de un ejercicio de discrecionalidad débil llega a la conclusión de que jurídicamente hay tres soluciones posibles a un caso las tres admisibles en derecho porque la 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 fundamentación el el peso de los argumentos pues es prácticamente equivalente se compensan los principios que pesan más en unas y en otras se compensan los pesos y al final si aplicamos la fórmula del peso en su variante más sofisticada pues nos sale lo mismo para una decisión decisión uno decisión dos decisión tres y aquí el juez tendría que tomar una decisión que presupone la imposibilidad de distinguir entre todas esas soluciones entre las que son admisibles perdón entre la que es admisible y las que son inadmisibles y son varias entonces el juez tiene que tomar una decisión que de alguna manera es es una decisión en sentido estricto es decir es elegir entre dos opciones igualmente admisibles es una es una es una decisión en sentido en sentido propio a esto se le denomina discrecionalidad fuerte ¿de acuerdo? bueno esto para que estén ustedes un poco al corriente de la terminología que hay a propósito de estos debates vamos ahora con las causas de los casos difíciles las causas de las dificultades tradicionalmente tradicionalmente se pensaba los casos difíciles pues se planteaban fundamentalmente porque el derecho se manifestaba de manera indeterminada el derecho está indeterminado las normas son vagas se prohíbe la entrada de animales peligrosos entonces esa idea de animal peligroso pues puede plantear problemas de vaguedad porque bueno pues no sé nos puede claramente por ejemplo se refiere a animal peligroso al tejón de la miel ya nos hemos referido al tejón de la miel el tejón africano este tan fiero animal peligroso pues es un puma parece también es un animal peligroso pero claro yo no sé si un mosquito hombre claro los mosquitos son creo el animal de hecho más mortífero de la naturaleza son los que más matan pero claro yo no sé si en fin tampoco son habituales como mascotas todo se ha dicho pero bueno pero este tipo de dificultad que está en relación con 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 el significado de los términos de las normas de los términos de las reglas pues es la la normalmente se pensaba que era la causa fundamental de las dificultades de los casos cuando un juez se enfrenta a un caso difícil pues es porque hay un término en la legislación que tiene un contenido indeterminado y al juez le cuesta saber si el caso que está resolviendo pues está abarcado por la norma que prevé una determinada solución o no lo está la norma dice que se invalidarán los procesos electorales en los que haya violencia política y bueno y luego nos enfrentamos a un caso se dan unos hechos determinados volvemos a las pintadas etcétera y tenemos tenemos dudas a propósito de si lo sucedido pues tiene la entidad suficiente como para considerarse se ha considerado violencia o se puede entender pues más bien referido pues a pura confrontación dialéctica que es característica pues entre las partes en un proceso electoral podemos dudar si se trata de violencia política podría ser violencia de otra naturaleza que no fuera política y claro la norma dice política entonces esto sería un supuesto de indeterminación ojo si la norma dice política llegamos a la conclusión de que la violencia que se ha expresado no es política pero aún así creemos que debería estar castigada y por lo tanto que debería anularse el resultado esto no sería un supuesto de indeterminación porque aquí la norma estaría determinada es decir dice política sé que es político y que no y esto no es político esto es privado pero yo creo que esto tendría que estar tendría que tener el mismo efecto aquí lo que estaríamos haciendo sería ir a la justificación subyacente de la norma recuerdan para extender su sentido por la misma razón por la que se invalidan los procesos electorales si hay violencia política deben invalidarse si hay violencia privada puramente privada esto sería un caso distinto ahora lo vemos en principio hablamos de indeterminación semántica de los términos que componen las normas entonces el ejemplo podría ser el ejemplo más clásico quizá alguno de ustedes por sus lecturas si los veo por sus intervenciones sé que me consta que están versados en cuestiones yus filosóficas seguro que tienen lecturas sobre esto entonces quizá les suene a ustedes el ejemplo de la norma que prohíbe digamos la entrada de vehículos en el parque es un ejemplo que ponía Hart en un percambio de discusión de sus propios planteamientos a propósito del derecho con si no recuerdo mal era con Long Fuller este otro filósofo del derecho norteamericano profesor en Harvard que ya fallecieron ya fallecieron los dos pero discutían sobre esa prohibida la entrada de vehículos en el parque decía bueno esto una bicicleta es un vehículo o no y bueno pues ahí es una dificultad me van a perdonar me van a perdonar tengo hoy la garganta un poco y esta mañana no he tenido clase con mis alumnos pero por alguna razón vamos a ver la dificultad estrictamente digamos semántica afectaría a los términos de las formulaciones de las normas prohibida la entrada de vehículos en el parque y bueno pues una bicicleta pues no sabemos si es un vehículo o no y si por tanto debiera o no impedirse su entrada en el parque el camión que porta la estatua pues esto también que se va a colocar en el parque pues también nos plantea dificultades el camión de la limpieza que limpia el parque o retira las ramas caídas de los árboles no parece que tenga sentido tampoco bueno los dos últimos supuestos están más en relación con la justificación pero el primero propiamente el de la bicicleta sería un caso bueno dentro de dentro de la de la indeterminación jurídica aquí quizás ahora probablemente lo voy a corregir para que así ustedes lo tengan porque yo habría otra indeterminación esto como les dije esto es un trabajo en curso entonces bueno pues de hecho esta mañana he estado redactando un poco habría que incluir aquí después de vaguedad habría que incluir habría que distinguir entre la vaguedad de las normas por así decirlo o la indeterminación que es fruto de la vaguedad de las normas no sé qué es violencia política exactamente no lo sé está en la norma sabemos que está prohibida sabemos que implica la nulidad del proceso electoral repetición de las elecciones pero tenemos dudas si críticas digamos pues críticas ácidas a la labor de gestión de uno de los candidatos pues con algunas consideraciones personales si se pueden considerar violencia o no esto claro normalmente como ya les dije a ustedes el derecho por así decirlo tiene la virtud decía no recuerdo mal era un juez norteamericano juez Holmes que se purifica algo así el derecho tiene la virtud de que se especifica con cada aplicación cada vez que una sala de un tribunal electoral cada vez que se pronuncia sobre en un caso de violencia política especifica el sentido de la expresión amplifica la información disponible el día que se dicta la norma se prohíbe la violencia política pues en cierta manera hay un grado de indeterminación elevado porque en abstracto no sabemos que la violencia política está prohibida pero todavía no sabemos exactamente pues cómo se define con cada aplicación de esa norma se va especificando su sentido se va amplificando la información disponible sobre el alcance de esa norma los destinatarios de una norma por así decirlo saben más cuando ya lleva 10 años en vigor y se ha aplicado 100 o 150 veces pues de lo que sabían al principio cuando estaba recién promulgada esto supuesto un tipo de ordenamiento por así decirlo en el que bueno los jueces de alguna manera se sintieran al menos relativamente vinculados al sentido de las decisiones judiciales anteriores pero hay otra variedad quería decir eso hay otra variedad de indeterminación que sería la indeterminación que se produce pues cuando es la indeterminación que yo he llamado en este trabajo indeterminación sistémica en el derecho encontramos dos normas por ejemplo que son claras no contienen términos vagos pero son incompatibles entre sí una con la otra entonces esto sería una antinomia y esto plantea pues un tipo de indeterminación de naturaleza sistémica no es la norma la que está indeterminada sino el conjunto el derecho bueno la generalidad de las reglas lo vimos también recordarán cuando hablamos de la generalidad las normas pueden ser universales pueden ser abstractas pueden ser impersonales y además pueden ser generales generales significa aquello de si hace calor cierra la ventana generales significa que esperan de sus destinatarios una intervención que activa que precise si una determinada situación pues es la situación a la que se refiere una norma dada y si por tanto pues hay que hacer algo o no hay que hacerlo o lo que sea cuando las reglas son reglas por tanto son generales son disposiciones generales pues se produce necesariamente indeterminación se produce necesariamente indeterminación a mí esto me parece a mí esta característica me parece muy importante quiero decir el positivismo jurídico se preocupa especialmente por por la indeterminación semántica el principialismo el neoconstitucionalismo se preocupa fundamentalmente por la indeterminación moral y a mí personalmente me preocupa mucho la indeterminación que se produce como consecuencia de la generalidad de las reglas porque eso creo que tiene efectos importantes y no sé si si somos como juristas y juristas que se pretenden formados con una formación más amplia como la formación que me consta pues ustedes reciben a través de la escuela judicial electoral y esta puente de la indeterminación a veces no no se le presta demasiada atención y sin embargo a mí me parece muy importante dijimos el derecho recuerden digamos está formado está formado por reglas incluso los principialistas piensan que está formado por reglas además hay principios pero el derecho está formado por reglas y las reglas exigen esperan de sus destinatarios pues una una interpretación yo eso lo llamo autoaplicación bueno no exactamente yo pero no soy el único pero las normas jurídicas no las aplican los jueces los primeros que las aplican por así decirlo son los propios los destinatarios primarios es decir los propios ciudadanos cuando cuando se le dice a alguien que puede responder a una agresión de una manera proporcional tiene que interpretar la entidad de la agresión que está padeciendo y el alcance de su respuesta o sea tiene que es como es juez para sí mismo luego eso lo decide además un juez cuando un ladrón valora robar un domicilio y estudia las normas y para ver de qué manera hacerlo digamos pues que si fuese aprendido y detenido la responsabilidad no fuera muy muy grave la responsabilidad penal la responsabilidad criminal no voy a utilizar armas de fuego porque eso implica una agravación de la pena determinada y supongamos que un defraudador fiscal una persona que defraude al fisco antes de normalmente se asesora mucho antes de decidir que no va a declarar unos lucros unos rendimientos entonces las normas no siempre ya lo vimos no son no son absolutamente específicas sino que son generales entonces siempre delegan un margen a sus destinatarios pues para que interpreten sus cláusulas esto luego tiene consecuencias muy importantes lo vimos también es decir cómo se dilucida la responsabilidad de esas personas no podemos juzgarlos unilateralmente imponerles una sanción sin escucharles es decir claro si eran competentes para valorar si las condiciones meteorológicas eran apropiadas o no pues hay que escuchar el razonamiento que se supone que hicieron en el momento de decidir pues aumentar la velocidad a la que circulaban con su carro con su vehículo no tendría sentido decirle a alguien en el ejemplo que yo les ponía si hace calor cierra la ventana y luego yo castigarle porque no ha cerrado la ventana cuando yo tengo carro eso no tendría ningún sentido una solución consecuente que bueno si delegaste en mí la capacidad la competencia para apreciar las circunstancias o el alcance de la acción que había que llevar a cabo pues me puedes juzgar pero tienes que considerar las razones por las que yo pienso que mi acción pues fue una acción compatible con la norma de otra manera pues estaríamos digamos manifestándonos actuando de manera arbitraria y estaríamos negando sentido al proceso el proceso cuando acaece tiene lugar por algo en un proceso judicial la parte acusada o las partes que tienen pretensiones pues claro fundan sus pretensiones en las reglas vigentes incluso en la misma regla pero claro le dan un alcance una le da un alcance otra le da otro una la interpreta de una manera otra la interpreta de otra y como eso no se puede definir objetivamente pues de ahí el sentido del proceso para que el juez no pueda decidir arbitrariamente solo puede decidir después de escuchar a las partes y después de considerar seriamente sus argumentos una decisión así adoptada no es arbitraria por definición mientras que si yo digo no 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 alugar a la vista oral de este proceso porque con los documentos lo tengo claro y además es que yo sé lo que quiero y lo voy a hacer ese modelo de juez si es que alguno lo tuviera lo suscribiera pues la verdad sería un modelo tendencialmente arbitrario entonces la generalidad a mí me parece importante pero bueno la otra causa de indeterminación la simetría entre la formulación de las normas y su justificación lo hemos visto lo hemos visto ya conocen ustedes el problema que subyace aquí prohibida la entrada de perros y que pasa con los perros guía el perro guía es un perro claramente su entrada está prohibida por la regla por la formulación de la regla pero la conclusión pues nos parece absurda porque no molesta y la justificación de la regla es evitar molestias a los clientes entonces aquí tenemos otra causa de indeterminación esta también es especial y yo creo que en cierto modo es la que es por así decirlo la que abre la puerta de la siguiente causa de indeterminación que sería la indeterminación basada en principios o indeterminación axiológica o moral hay un tipo de indeterminación del derecho que tiene por así decirlo naturaleza como contextual por ejemplo no sé si estarán de acuerdo conmigo a lo mejor no pero si si yo 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 y al término de del curso o sea esta esta tarde noche ahí en Ciudad de México pues a los que a los que están en la ciudad les dijera les dijera pasen por mi casa a cenar esta noche que vamos a celebrar pues que hemos culminado el curso y vamos a a pasar un buen rato juntos pasen por casa a las 8 que invito a cenar en mi casa he organizado he organizado una cena cosa sencilla pasen a cenar a las 8 a las 8 bueno decía Timothee Endicott que estudió la vaguedad del derecho decía bueno esa esa indicación a las 8 a las 8 claro tiene un contexto ¿no? si yo le pido a alguien que venga a mi casa a cenar a las 8 se entiende que lo correcto es llegar unos minutos después de las 8 ¿por qué? pues porque si he tenido algún problema con con la comida o con con la preparación de la mesa o lo que sea pues bueno y mi invitado llega a las 8 en punto 8.00 pues eso me puede generar a mí un inconveniente es decir ha llegado pronto ¿no? que puntual realmente no he incumplido la norma porque yo le dije pasa a las 8 pero se entiende por así decirlo que en el contexto en ese contexto esa indicación aparentemente determinada presenta un margen de indeterminación ¿no? entonces esto puede ocurrir también en el caso del derecho esto lo que nos invita inmediatamente es a considerar la justificación de la pasa a las 8 es decir presupongo que estará todo organizado de esa hora pero claro ante la posibilidad de que no lo esté pues soy un poco flexible y llego unos pocos minutos después o sea abrimos un poco el marco de las consideraciones que puede tomar el destinatario de una norma lo dejamos decidir un poco según su criterio en función del contexto y claro esto ya da pie también a considerar pues quizá pues a ir un poco más allá pasen por casa a cenar yo les decía el otro día que en España por ejemplo especialmente en verano ahora no porque es casi invierno pero en verano pues a veces se almuerza muy tarde si yo les dijera pasen a almorzar a las 4 de la tarde pues alguien podría quedarse sorprendido de una hora absolutamente anómala y podría razonar no es intolerable almorzar tan tarde yo no puedo estar tanto tiempo yo voy a pasar a las 2 de la tarde esto no es indeterminación pragmática desde luego esto tampoco es por así decirlo un problema de una simetría entre la razón por la que se ordena algo y lo que se ordena sino que uno pues no considera correcta la razón es decir de alguna manera es una es un grado de discrecionalidad mayor pero hay una secuencia hay una secuencia entonces eso es lo que quiero que vean se empieza diciendo bueno yo es que te interpreté según el contexto luego a continuación se dice es que yo entendí que lo que tú querías era otra cosa y luego se dice no si si yo sé que tú querías otra cosa pero es que lo que tendrías que haber querido sería algo distinto y el juez pues podría razonar un poco también si una cosa es lo que el legislador dijo otra lo que quería decir que no lo dijo con las palabras y otra cosa es lo que tendría que haber dicho ven un poco como lo que parece un ejemplo cotidiano pues de alguna manera ilumina quizá casos más complicados este este que veíamos que he empezado a estudiarlo por cierto de la prisión de las personas que están en detención preventiva en prisión preventiva del magistrado Felipe de la Mata además le tengo muchísimo cariño y ya estoy estudiando la sentencia muy interesante bueno podría ser algo así una cosa es lo que dice la ley otra lo que debería haber dicho en eso la ley es la constitución la mexicana una cosa es lo que dice el artículo 32 quiero recordar 34 una cosa es lo que dice otra cosa es la razón por la que lo dice y otra es la razón que debería haber adoptado entonces bueno claro hay una secuencia hay una secuencia tenemos que ser conscientes para identificar en una sentencia por ejemplo el tipo de discrecionalidad el grado de la discrecionalidad en que ocurre un magistrado un ministro y ver bueno la referencia a valores y principios está implícita en lo que acabo de decir si yo estoy aplicando una ley y entiendo que esa ley desarrolla un principio constitucional pues yo en un momento determinado puedo entender que una decisión contraria a la ley realiza mejor el principio constitucional por el que esa ley existe y esto esto sería una decisión de corte principialista me voy al fundamento me voy a la justificación de la norma al principio que la regla especifica e ignoro derroto la regla y la concepción pues del derecho que uno suscriba vengo insistiéndoles desde el principio del curso es decir un un principialista que tuviese que aplicar reglas muy estrictas siempre está abierto a consideraciones digamos relativas al contexto siempre está abierto a tomar en consideración las razones por las que esas normas fueron formuladas y a comprobar si efectivamente de esas razones se sigue la decisión que la regla singulariza y si no se sigue el principialista pues considera que debe ignorar la regla no es que pueda hacerlo de una manera es que considera que debe hacerlo entonces esto es una concepción y otra sería una concepción de corte legalista donde bueno diría por así decirlo un formalismo me ha dicho a las 8 es a las 8 esto no hay o la norma dice prohibido perros pues no se entra con perro guía quiere decir no me corresponde a mí valorar si las consecuencias de la aplicación de una ley son asumibles o no porque es que el que dio la ley por así decirlo dio estableció la norma para que yo no valorara sino si mi decisión era conveniente o no sino para determinarla esto sería una concepción legalista obviamente digamos la tendencia del legalista a ver indeterminación en el derecho es mucho menor es mucho menor que la del principialista el principialista se cuestiona más cosas es está justificada la decisión conforme a la ley a la luz de los derechos fundamentales que esta ley se supone ha de promover pero pues eso indetermina el sentido del derecho mientras que el legalista no se plantea esa esa cuestión bien bueno son las las cuatro y diez no sé si prefieren hacer un pequeño descanso ya o quizás continuar un diez minutos más y así que luego no se nos alargue mucho la segunda parte como lo ven pues si quiere diez minutos más profesor continuamos un poco más y así como ves Dani de acuerdo gracias Ramón parece una decisión acertada porque viene ahora por así decirlo hay como tres cuestiones la primera es más más sencilla más la podemos solventar aproximadamente en diez minutos y nos reservamos las otras dos para el final bueno entonces los casos difíciles ya sabemos que son casos en los que hay que decidir discrecionalmente y sabemos las causas las razones por las que nos podríamos sentir llamados a decidir discrecionalmente recuerden los casos difíciles la decisión los tipos de decisión discrecional las causas de la discrecionalidad que son a su vez causas de la dificultad y el 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 digamos la siguiente cuestión sería pues saber que ustedes supieran que el el positivismo jurídico el positivismo jurídico se ha preocupado fundamentalmente se lo he comentado yo antes digamos por los casos de indeterminación semántica ha llegado a la conclusión de que en esos casos cuando 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 hay que decidir si una bicicleta es un vehículo para saber si se permite o no su entrada en el parque porque una norma es prohibido vehículos en el parque pues cuando cuando se llega a la conclusión de que la norma está semánticamente indeterminada el juez tiene que decidir discrecionalmente el juez tiene que decidir discrecionalmente ese ejercicio de discrecionalidad sería un caso de discrecionalidad en sentido fuerte y el caso sería un caso normativamente difícil normativamente difícil de acuerdo el juez toma una decisión dice que las bicicletas no son vehículos porque se entiende que vehículo pues implica motor de acuerdo puede hacer una interpretación sistemática o teleológica del término del término vehículo teniendo en cuenta que la razón por la que se ha prohibido la entrada de vehículos en el parque es porque hacen ruido echan humo y destrozan la vegetación con las ruedas teniendo en cuenta la razón el humo y el ruido las bicicletas no han de considerarse ver entonces pues así se soluciona la otra solución pues bueno si es un supuesto de discrecionalidad en sentido fuerte es decir si es un caso normativamente difícil genuino la otra solución a priori podría haber sido igualmente admisible es decir la primera vez que se aplica esa norma por así decirlo pues el juez tiene que tiene que decidir si una bicicleta es un vehículo o no y parece que las dos soluciones son posibles en el en la cultura positivista digamos la cultura positivista que es una una cultura que en algún sentido toma en serio tanto lo que dice la legislación como el modo en que la legislación ha venido aplicándose la idea es yo yo siempre digo el positivista no es exactamente el que ve el derecho como un conjunto de normas sino como un conjunto de normas más todas sus aplicaciones dice todas las aplicaciones de las normas tendrían que seguir un patrón tendrían que ser coherentes la jurisprudencia tiene que evolucionar dicen los positivistas de una manera endógena en algún sentido como cada caso tendría que explicarse por el anterior o por los anteriores ¿por qué? porque eso estudiando los casos anteriores por así decirlo podemos anticipar el sentido de la decisión siguiente todo eso da pistas y todo eso genera seguridad jurídica que es un poco la gran obsesión del positivista del partidario del positivismo jurídico y bueno si es partidario del legalismo es decir del positivismo jurídico de carácter normativo pues más aún entonces el derecho por así decirlo se va las dificultades se van poco a poco solucionando a medida que las normas se van aplicando pero bueno pues esto nunca 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 se acaba es decir siempre cabe la posibilidad de que se presente un caso con unas características unas circunstancias que nos obliguen a decidir en sentido fuerte entre dos soluciones ¿está permitido o no está permitido bicicletas tal bueno y un patinete eléctrico no hace ruido no emite gases y sin embargo tiene motor entonces este es esta red esta dialéctica ¿no? continua que no que no tiene fin bueno pues puede resultar frustrante alguien podría pensar que el derecho nunca va a estar completamente determinado y es verdad pero lo importante por así decirlo es que diría el positivista que lo veamos en un continuo proceso de determinación lo que lo que el positivista no no soportaría por así decirlo sería que bueno como ya se ha dicho como ya se ha dicho están prohibidos los vehículos las bicicletas son vehículos supongamos que se decidió así y ahora hay que decidir si los patinetes eléctricos son vehículos ¿no? entonces yo voy a decir que no pero claro si un patinete eléctrico no es un vehículo una bicicleta con menos razón aprovechando que hay una indeterminación voy a corregir toda la cadena de aplicaciones en un sentido que a mi juez me parece favorable esto el positivismo lo consideraría un salto al vacío jurisprudencial un cambio súbito de la jurisprudencia y de alguna manera lo rechazaría plantearía objeciones ¿de acuerdo? bueno y lo segundo y con eso ya termino antes del descanso es que al positivismo jurídico no le preocupaba por así decirlo no le preocupaban las dificultades morales si recuerdan el caso creo que lo tenemos por aquí de nuevo ¿no? el caso de la bebé con el problema hepático dice bueno desde el punto de vista jurídico en este caso está claro que la donación está prohibida ¿no? otra cosa es lo que humanamente haya que decidir y no parece razonable ninguna otra decisión que no sea la de la de hacer la vista gorda y disimular y permitir que el bebé no muera ¿no? pero eso no es un problema jurídico es un problema humano es un problema es un problema de naturaleza moral pero para el para el positivismo jurídico no hay dificultad moral una vez que el derecho regula un caso o sea que la solución nos guste moralmente o no es un problema moral pero no es un problema jurídico no es un problema jurídico para el positivismo jurídico sin embargo cuando se extiende el principialismo cuando se generaliza en los planteamientos principialistas cuando los jueces dejan de verse a sí mismos como aplicadores de reglas y se ven como garantes de derechos las dificultades morales que antes no eran relevantes adquieren importancia ¿por qué ahora es importante tomar en cuenta el sufrimiento de las víctimas y las consideraciones morales y demás? bueno pues esto es que ha cambiado el derecho bueno realmente insisto lo que ha cambiado es la concepción que los jueces y los juristas los jueces tienen de sí mismos y la concepción que los juristas tenemos de los jueces soy garante de derechos si a mí me dicen yo quiero ser juez de mayor ya soy muy mayor quiero ser juez y dicen eres garante de derechos eso me hace verme a mí mismo con unas facultades con unas potestades con una capacidad con unas para indagar el el trasfondo del asunto ya no el fondo sino el trasfondo del asunto muy mayor a la que yo me atribuiría si me dijeran tu obligación es aplicar imparcialmente las reglas no indagues no preguntes como decían estos protocolos que leíamos ayer tú tienes que permanecer imparcial son las partes las que tienen que guiarte son dos modelos son dos modelos distintos y en el modelo hoy dominante el juez se interesa por las consideraciones morales entonces ya vamos a ahora sí hacemos sabemos que hay una serie de antecedentes que permiten una interpretación pragmática de la indicación 12 minutos y estamos justo sobre el límite este un poco superior a la literalidad pero vamos muy bien vamos muy bien a buen ritmo por favor no duden en interrumpirme estamos llegando al final hay que aprovechar ya queda poco tiempo no duden por favor en interrumpirme si tienen alguna alguna cuestión plantearme alguna duda sobre lo que estamos diciendo ahora o incluso sobre otras cosas que ya hemos dicho estábamos hablando de casos difíciles les había dicho que el positivismo jurídico la cultura jurídica dominante hasta tres cuatro décadas aproximadamente pues consideraba que los casos las dificultades que se le pueden plantear a un juez cuando está resolviendo un caso al margen de las prácticas sociales etc son fundamentalmente dificultades en la interpretación del alcance de los textos legales dificultades que tienen su causa pues en la indeterminación de los términos con los que están redactadas las normas o en la indeterminación sistémica porque hay normas incompatibles entre sí etc pero que esto cambia radicalmente esto cambia radicalmente cuando él la cultura principialista adquiere relevante ¿no? aquí volvemos un poco a un debate que ya se ha planteado ¿qué fue antes? ¿la constitucionalización o el neoconstitucionalismo? desde mi punto de vista lo primero que se produce no es tanto que fue lo primero que se produjo o no que se produjo antes sino que fue realmente lo determinante del cambio en el modo dominante de concebir el derecho y yo creo que ahí el elemento cultural pesa más que esos supuestos cambios bueno que aparecen constituciones rígidas eso ha existido siempre y principios en las normas ha habido siempre ahora que que hayan adquirido los principios la relevancia que han adquirido es consecuencia de una cultura jurídica que en un determinado momento se generaliza entre los juristas y entre los jueces que invita a los jueces a preocuparse por consideraciones que hasta ese momento eran eran tenidas por consideraciones ajenas al derecho externas extrasistemáticas los los problemas morales que planteaba la decisión judicial en un determinado momento a los jueces se les dice que eso es importante se les dice no hay que aplicar la ley hay que aplicar la ley pero atendiendo a principios valores y derechos constitucionales se les dice no sólo sois aplicadores no sois aplicadores ciegos de las normas sino que sois garantes de los derechos de los derechos y agentes activos de la constitución Manuel Atienza dice el activismo no está bien el juez activista no lo ve bien dice el juez pasivo que aplica las normas y es insensible a las consecuencias de sus decisiones tampoco está bien él dice el juez tiene que ser activo ni activista ni pasivo tiene que ser activo es decir un juez que promueve con sus decisiones pues los valores los derechos los principios de la constitución o incluso como vimos ayer los principios implícitos a la constitución que ya sería un paso más siempre según desde donde midamos la distancia es mayor o menor con respecto de cada último aporte del principialismo un paso más es corto pero si lo miramos desde el principio las cosas han cambiado mucho entonces se les dice a los jueces ojo que hay un nuevo tipo de caso difícil que debería preocuparos debería preocuparos los casos moralmente difíciles es decir los casos en los que la aplicación de la ley la aplicación de la ley es no es óptima no es la mejor que se puede concebir tenemos tenemos un caso somos un juez estamos resolviéndolo hay una norma la norma dice volvemos al caso Noara que ya lo conocemos prohibida la donación si el donante es menor de edad dice bueno pues ya está que no hay ninguna dificultad sí sí hay una dificultad es de naturaleza moral pero también jurídica es decir los casos morales se hacen jurídicos también y entonces se le dice a los jueces bueno pues esto esto es que no puede uno ser insensible a las consecuencias de sus decisiones porque hay ese compromiso con los principios y los valores de la constitución si la constitución habla del libre desarrollo de la personalidad de la felicidad de la protección de la vida y demás pues las decisiones que apliquen las leyes tienen de alguna manera que ser las mejores que se siguen de esos valores normalmente pues es lo que ocurre que la aplicación de la ley es compatible con los derechos constitucionales pero no siempre es así no siempre es así y entonces en estos casos la solución principialista ya sabemos cuál es en casos de dificultad moral el principialismo dice atiéndase a los principios si una regla la decisión que se sigue de la regla no es la mejor que se sigue de la justificación de la regla decidase según la justificación incluso si la decisión de una regla no es digamos si el modo en que se ha definido se ha especificado una regla ese es el siguiente paso no es el mejor que se sigue de su justificación e interprétese de otra manera cuál tendría que haber sido la regla una cosa recordemos esto es un poco complicado quizá las justificaciones existen en cascada es decir está prohibida la entrada de perros porque los perros molestan porque si se le causan molestias a los clientes el restaurante quebrará irá mal el negocio entonces bueno empezamos permitiendo la entrada de perros que no molestan y terminamos cuestionando también que generar molestias pueda ser una estrategia correcta porque a lo mejor la viabilidad del restaurante pues se garantiza mejor se garantiza pues permitiendo un ambiente bullicioso y alegre y así va a venir es decir todo esto amplía el margen de discrecionalidad judicial el el principialismo de alguna manera neoconstitucionalismo post positivismo etcétera todas esas teorías al confiar en los jueces para que optimicen moralmente del derecho aplicándolo en el momento de su aplicación al decirle a los jueces que apliquen la ley si la decisión que se sigue de la ley es la mejor desde el punto de vista de los principios constitucionales y si no es la mejor que adopten la mejor o sea que optimicen el derecho al momento de su aplicación al decir esto pues el juez queda habilitado con un grado de discrecionalidad importante que hasta ese momento no tenía hasta un determinado momento digamos el juez se ve a sí mismo interpretando si las bicicletas son vehículos y en un determinado momento se ve a sí mismo interpretando pues la función que tienen que tener los parques es decir que es un es un ámbito mucho mayor si yo soy juez me puedo ver a mí mismo pues bueno aplicando por ejemplo supongamos que hay una legislación aquí parece que hay algunos ejemplos este caso por ejemplo me parece muy curioso el primero que se cita aquí se puede alimentar a un preso una persona que está cumpliendo condena se le puede alimentar por la fuerza si su vida corre peligro esto fue un caso que se planteó en España en un determinado momento y lo analiza Manuel Atienta ya hace tiempo y se planteó cuando los presos de una organización de un grupo terrorista no era un grupo bueno un grupo terrorista siempre es una cosa importante y relevante pero bueno no era una organización guerrillera ni nada por decir era un grupo relativamente pequeño pero que causó causó mucho daño y mató a algunas personas no muchas afortunadamente pero sí algunas y bueno estaban sus miembros ya cumpliendo condena e iniciaron una huelga de hambre para ser agrupados en una misma prisión esto desde el punto de vista de la política penitenciaria causaba problemas porque los presos se concertaban entre sí comunicaban con los con los miembros de la banda que estaban en libertad a través de sus abogados entonces la dispersión parece ser que desde el punto de vista de la política antiterrorista era una cuestión conveniente pero bueno en cualquier caso ellos iniciaron una huelga de hambre y se planteó el problema se le planteó el problema a los directores de los centros penitenciarios de si podrían ser o no alimentados por la fuerza en el momento en que su vida corriera peligro entonces unos jueces dijeron que se les podía alimentar por la fuerza cuando perdían la conciencia porque dejaban de resistirse a ingerir alimento con lo cual había que presumir lo mejor para el derecho a la vida del preso que se supone que todo ser vivo que el ser humano vivo desea seguir vivo en algún sentido en la idea de vida pues está implícito esa conclusión otros jueces dijeron que incluso aunque se negasen expresamente por estar conscientes si su vida desde el criterio médico corría peligro pues la alimentación forzosa por vía parenteral por vía intravenosa estaba permitida etc y bueno ninguno dijo por cierto que había que respetar su decisión y si habían dicho que deseaban morir pues si no se accedía a sus reclamaciones pues había que respetarlo pero bueno esto por así decirlo plantea una dificultad plantea una dificultad que en su momento se intenta resolver al modo positivista es decir vamos a hacer una interpretación de las normas aplicables las normas aplicables en estos casos pues son 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 pocas y además muy genéricas altamente indeterminadas bueno vamos a ver si esto se ha especificado de alguna manera en otros casos que que pudieran dar alguna indicación ¿no? es decir siempre se trata por así decirlo de tomar una decisión una decisión discrecional atendiendo a una experiencia a un pozo de experiencia más o menos nutrido más o menos informativo pero que de alguna manera por así decirlo pues al que hay que honrar es decir hay que tomar una decisión que sea congruente con con toda la información disponible si la información disponible está en un texto legal estupendo ¿no? y si está en una sentencia en un caso análogo bueno pues hay que ver si efectivamente hay alguna analogía claro esto con el principialismo cambia radicalmente porque de algún modo lo que se le dice al juez es ignora el modo en que se ha decidido ignora precedentes que a priori parecen relevantes por su similitud de razón ¿no? como decimos los juristas ignora todo eso lo importante lo importante es la singularidad del caso cada caso es nuevo en algún sentido con respecto de todos los precedentes porque cada caso es singular es una combinación única de circunstancias que nunca va a coincidir exactamente con los casos precedentes entonces el principialismo lo que le dice al juez es busca la mejor solución para ese caso para ese caso ya manifestado que ya se ha verificado ¿no? y luego encuentra la justificación para esa solución si la encuentras en la ley pues estupendo está en la ley si la encuentras en la justificación de la ley pero no en su texto decide conforme a la justificación si está en la justificación de segundo nivel por ejemplo en la constitución pues decide según un principio constitucional si esa justificación se encuentra en un principio tal y como ha venido siendo aplicado por la sala superior en sentencias anteriores bien y si tienes que decidir en el sentido contrario al modo en que se venía decidiendo esa es la decisión conforme a derecho esa es la decisión correcta por todo caso es nuevo esto es el particularismo que está asociado al principialismo este modelo de aplicación particularista entonces para que vean un poco por ejemplo el Tribunal Constitucional Español como les dije yo hace un par de días no recuerdo cuando fue que tratamos este asunto bueno cuando hablábamos del aborto de la sentencia del aborto esta que les comenté pues bueno apenas un mes antes de promulgar esa sentencia sobre el aborto el Tribunal Constitucional Español se pronunció sobre sobre la eutanasia sobre una ley que había autorizado la eutanasia activa es decir que reconocía de nuevo un derecho un derecho a una prestación sanitaria personas que requerían asistencia para morir y decía que era un derecho fundamental que eso se seguía del derecho a la vida bueno esta conclusión a la que llegó el Tribunal Constitucional es decir bueno el derecho a la vida de alguna manera implica que uno es libre para vivir y para morir y que por lo tanto tan ejerciendo su derecho a la vida está cuando se resiste a alguien que intenta matarlo como cuando decide no seguir viviendo y le pide ayuda a un médico para que le cause la muerte en los dos casos dice el Tribunal el derecho a la vida está igualmente implicado eso es justo lo contrario de lo que había decidido el mismo Tribunal pero claro con otra composición y con otros jueces con otra cultura jurídica en un caso anterior análogo que era el caso de estos huelguistas de hambre al que me estoy refiriendo en el caso de los huelguistas de hambre el Tribunal dijo bueno del derecho a la vida tal y como está reconocido en la Constitución se sigue se sigue que hay un deber de protección por parte de las autoridades que las autoridades tienen un deber positivo de evitar que los ciudadanos pierdan su vida y eso es incompatible con la eutanasia que implica que las autoridades no protegen por así decirlo la vida la continuidad de la vida sino la decisión del individuo sobre si vivir o morir si yo quiero vivir las autoridades tienen que protegerme y evitar el crimen porque si soy víctima del crimen un asesinato un homicidio pues pierdo mi vida pero si yo quiero morir las autoridades tienen que protegerme también tienen que permitirme llevar a cabo eso es justo lo contrario del modelo de derecho a la vida anterior estamos hablando de algo tan importante como el derecho a la vida esto porque pues de nuevo en la cultura jurídica actual fuertemente principialista el principio valga la redundancia que prima es el de encontrar la solución correcta para el caso y si tenemos una jurisprudencia antecedente del mismo tribunal tras composiciones en casos anteriores relativamente análogos pues eso no es relevante no es determinante en la cultura legalista esos saltos jurisprudenciales son vistos con desagrado y de alguna manera al jurista se le indica que no que no debería no debería ser activista por expresarlo en términos de Manuel Atienda que tendría que los cambios que quisiera imprimir en el derecho pues tendrían que ser progresivos graduales endógenos es decir de alguna manera que aparecen apuntados ya en decisiones antecedentes pero en el caso del principialismo no porque volvemos al carácter particularista de su modelo de aplicación judicial todo caso es distinto de los casos precedentes un caso y otro aunque tengan 87 semejanzas digamos basta con que tengan una diferencia para que ese rasgo que se da se combine con otros en el caso en el que se da y al final admita reclame por así decirlo una solución para el caso A contraria a la solución para el caso B hay un toda decisión judicial por así decirlo es nueva se construye no vamos a decir sobre la nada pero si sobre la concepción la que el juez tiene en el caso de los principios de los principios constitucionales o implícitos a la constitución que considere relevantes y con independencia repito de como se hayan visto aplicados con anterioridad y demás esto es en un modelo principialista puro no bueno no existe un modelo de jueza sí bueno no lo sé yo creo que sí yo en algún en algún caso pues recuerdo en Perú por ejemplo en mayo que anduve por allí me decían sí 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 claro que sí que se decide ya así todavía quizá pues se encubre un poco en fin pues hay un hay un cierto remanente legalista aún pero bueno cada vez adquieren más relevancia estas cuestiones este asunto de los casos difíciles desde el punto de vista principialista ya lo lo vimos suficientemente con el con el caso Noara no simplemente recordamos para un principialista en un estado constitucional toda norma legal es derrotable las reglas disponen lo que disponen a no ser que haya una solución mejor desde el punto de vista de los principios la validez de las reglas es inestable tienen excepciones implícitas incluidas las reglas constitucionales la constitución puede decir que la detención preventiva no durará más de 72 horas pero si un juez resolviendo un caso estima que más de 72 horas estaba justificado en virtud de algún principio pues eso estaría justificado la constitución puede decir que la prisión preventiva implica la privación del derecho al sufragio activo como en el caso este que comentábamos en la clase de ayer pero si el juez considera que hay principios implícitos a la constitución y que lo que dispone esa regla constitucional es incompatible con esos principios subyacentes a la constitución misma al texto constitucional pues los principios al final son los que resultan determinantes es decir el el principialismo lo que hace por así decirlo es marginar a las formulaciones de las normas y privilegiar a los fundamentos por los que se han creado las normas esto con las leyes no nos causa ninguna extrañeza a nadie cuando ocurre con la constitución nos sorprende un poco cuando cuando un juez toma una decisión que es incompatible con una disposición constitucional precisa porque entiende que hay principios implícitos a la constitución y que esa disposición constitucional es incompatible con el sentido de estos principios es la misma lógica el juez este está haciendo exactamente con la constitución exactamente lo mismo que hacía con las leyes es exactamente la misma lógica es la lógica principialista es la lógica particularista la idea de que el ordenamiento jurídico es algo que tiene que ser optimizado moralmente que toda decisión judicial es una decisión que de alguna manera tiene que presentar al derecho a su mejor luz moral la decisión judicial correcta es la que la moralmente mejor y el grado de el grado de discrecionalidad que el juez puede puede adoptar con su decisión al momento de precisar que es mejor y que es peor pues todo lo amplio que se requiere bueno yo ya les dije que a mí esta solución principialista me plantea problemas porque lo de creo que olvidamos algo importante olvidamos algo importante cuando cuando los legalistas o los positivistas le decían a los jueces que aplicaran la ley pues no era por era por una razón era por una razón lo que pasa es que bueno quizá pues ni ellos eran conscientes los los positivistas como Hart pero cuando cuando se le dice al juez debes aplicar la ley debes tomar en en consideración la decisión que se sigue de la ley es porque si no se hace pues hay una serie de valores valores morales que son traicionados todos pensaremos inmediatamente pues en la certeza del derecho en la previsibilidad si el juez puede decidir en cada caso lo que moralmente le parece lo más apropiado ignorando decisiones anteriores ignorando las disposiciones legales los individuos que quieren que tienen que tomar decisiones sobre cómo comportarse y que tienen que tomar en consideración de cómo sería valorado judicialmente lo que ellos hagan pues realmente actúan a ciegas es decir si yo soy responsable de un de un de un partido en campaña electoral en una municipalidad y me dicen yo soy asesor del partido por ejemplo de un grupo político y me dicen oye hasta dónde podemos ir hasta dónde podemos ir criticando al rival en la elección bueno si yo tengo unas pautas que vienen legalmente establecidas tienen un cierto grado de indeterminación es cierto pero un cierto grado lo cual quiere decir que tienen también un cierto grado de determinación si yo tengo unas pautas en la ley o en sentencias precedentes y sé que el juez se siente relativamente vinculado a la ley y a las sentencias precedentes yo podré responder a esa pregunta con un cierto grado de confianza podré decir bueno evita expresiones sexistas porque eso se considera violencia política pero se permiten alusiones personales si tienen un componente patrimonial yo puedo decir que el rival político es muy avaricioso y que solo piensan enriquecerse pero no referencias familiares yo puedo trasladar una serie de información en la confianza de que eso que yo estoy trasladando de alguna manera digamos quien lo sigue pues no se verá luego reprendido por ningún tribunal si la cultura es principialista toda esa información que yo traslado la verdad es que es poco fiable es muy poco fiable porque si a mí me preguntan ¿qué se puede decir en una campaña electoral? ¿qué tipo de discurso podemos? yo diré bueno pues esto como cada campaña es distinta de todas las anteriores y no hay referentes normativos estables pues esto es muy muy inseguro esto nada garantiza nada garantiza que por alguna circunstancia que nunca se ha verificado la solución que se dé a este caso sea no distinta de otros casos anteriores análogos sino incluso contraria incluso contraria esto al legalista le causa le causa cierta prevención y no es la prevención de ver que el reloj no da la hora en tiempo sino es que cuando las cosas suceden de manera previsible cuando cuando garantizamos que los jueces deciden según las normas estamos estamos garantizando que el comportamiento de los individuos está gobernado por normas y eso es importante eso esa manera de organizarnos de resolver nuestros conflictos nuestras controversias etc es una manera que es que tiene un valor moral importante tiene un valor moral importante es importante que los individuos confíen en la ley esa confianza no debería ser traicionada a no ser que haya un bebé que va a morir si digamos si no si no tomamos una decisión salvo que nos encontremos un supuesto absolutamente trágico absolutamente excepcional en el que no traicionar la confianza que los individuos han depositado en la ley nos va a llevar a cometer una atrocidad moral salvo un supuesto como ese no digamos deberíamos de ser congruentes con el sentido de la legalidad el planteamiento legalista entonces esto por ejemplo esa es la tesis voy a intentar ejemplificarla con un par de referencias imaginen que yo tengo una norma imaginen que yo tengo una norma penal normalmente en los casos penales como ya les he dicho se percibe muy claramente el fondo del asunto tenemos una norma penal que define que es prevalimiento el prevalimiento es una relación de carácter sexual o lo que sea y dice pues bueno el prevalimiento se define como la relación que existe entre una persona que ocupa pues una posición de superioridad jerárquica profesional o atendiendo al carácter público del superior carácter público carácter público del superior claro un positivista dice bueno esto hay que interpretarlo esto hay que interpretarlo entonces esto como se interpreta claro pues yo me encuentro con ese carácter público digo bueno público puede ser oficial o público puede ser celebrity una celebridad es decir un youtuber evidentemente no es público porque no es una autoridad oficial pero es una celebridad porque tiene un inmenso público es una bueno así el derecho se va especificando pero es importante de alguna manera que cada concreción suceda de una manera de una manera armoniosa a las anteriores y no porque nos guste la armonía sino porque de ese modo la gente confía en las normas y puede incluso anticipar su su sentido si público siempre se ha interpretado como oficial de buenas a primeras interpretarlo en el otro sentido exigiría implica un cambio radical en la interpretación y esto de alguna manera supone traicionar las expectativas que los individuos han generado han depositado en las normas esto hay que verlo en lógica legalista supongamos supongamos que tenemos una norma que dice que el prevalimiento es el carácter se da cuando hay uno está en una posición de pública con respecto al otro y público significa que es autoridad oficial un policía con respecto de un ciudadano particular un un profesor con respecto de su alumno porque el profesor pues ejerce una potestad un juez con respecto de sus subordinados todo esto es prevalimiento público significa oficial se plantea el caso del youtuber que en un momento determinado pues se prevale ya estamos utilizando pero bueno se sirve se vale del hecho de ser un artista reverenciado que que suscita la tesión de sus fans y se aprovecha sexualmente mantiene una relación sexual con una de sus de sus fans que luego piensa que ha sido una relación que no ha sido plenamente consentida ni voluntaria se suscita un juicio y tal y se dice público es no sólo oficial sino también pues eso el artista el actor de televisión el famoso cantante que suscita una admiración tan grande en sus seguidores que que se ven privados de la capacidad de decidir racionalmente sobre sus actos y de prestar consentimiento a una relación sexual bueno por así decirlo la primera vez que llegamos a esta conclusión tenemos un problema y es que podríamos haber traicionado la confianza que esta persona ha depositado en las normas esto es un supuesto así un poco hipotético un poco pero merece la pena planteárselo porque van a ver como incluso ya está resuelto por algunos si eso no quiere decir que nos convenza la solución hay quien dice supongamos que el youtuber pregunta a su abogado antes de pues por así decirlo pues mantener relaciones sexuales con sus fans pregunta a su abogado digamos hasta dónde puede llegar y el abogado le dice bueno no se te ocurra utilizar fuerza para conseguir para tener una relación sexual porque eso es delito no se te ocurra intimidar pues amenazando con un mal describe bueno pues mira te voy a poner ejemplos puede causar daño lo que sea bien va recibiendo y luego le pregunta bueno y me puedo valer de mi condición de artista o sea puedo decir mira que famoso soy mira que afortunadas son las mujeres que mantienen relaciones sexuales conmigo mira que puedo de alguna manera utilizar esa fascinación que mis fans sienten hacia mí para 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 conseguir tener encuentros sexuales y el abogado dice pues eso no se considera prevalimiento eso no es prevalimiento ninguna decisión anterior apunta en esa dirección imaginemos estamos imaginando un caso de acuerdo pues eso está permitido eso no es agresión no es violación no es nada bueno si por la razón que fuere esta persona este youtuber este actor es condenado claro él podría decir es condenado porque el juez es principialista y al juez le parece que lo justo lo que reclama el derecho a la integridad sexual de los ciudadanos es que se condene a esta persona esta persona podría decir se ha traicionado mi confianza en el derecho esto a un principialista pues no le persuade demasiado porque el principialista se preocupa sobre todo por garantizar derechos y aquí está pensando en el derecho de la víctima pero si si el juez fuese digamos todavía participara de una cultura legalista diría pues es verdad quiero decir esta persona se interesó preguntó se documentó se asesoró preguntó a su a su abogado si no quería incumplir las leyes nos puede parecer mal desde un punto de vista moral pero no puede de alguna manera no puede traicionarse esa confianza o si la traicionamos tiene que ser por una razón muy poderosa tal que tenga más peso más valor que ese daño que se comete a la seguridad jurídica al principio de legalidad entonces esto como este sería el supuesto esto como lo han solucionado algunos algunos teóricos han dicho bueno claro esto la solución que normalmente se da siempre es la misma esto tendría que solucionarlo el legislador esto tendría que solucionarlo el legislador cambiando el código penal y diciendo público por su carácter oficial o por su notoriedad social ya tenemos el problema resuelto ya el abogado del youtuber tendría que llamar inmediatamente al youtuber y decir oye acuérdate me acuerdo que me preguntaste que hasta donde se puede que sepas que si te prevales de tu condición de artista famoso para tener encuentros sexuales estás cometiendo agresión sexual por prevalimiento porque ahora se considera así que lo sepas bien como el legislador por desgracia no lo hace porque ya lo hemos comentado en más de una ocasión por desgracia pues no cumple con sus obligaciones como nos gustaría que lo hiciese evita pronunciarse sobre temas controvertidos y los deja a criterio de los jueces en fin que con mayor o menor bueno unos muy satisfecha se sienten contentos de tomar decisiones de un ducado político y a otros no les queda más remedio que hacerlo pero bueno en cualquier caso como el legislador no lo hace al final el asunto lo tiene que resolver parece que desde hace muchos años se viene demandando que el derecho responda a los frecuentes casos en los que actores cantantes y youtubers se acuestan con señoritas sirviéndose de esa fascinación y esto es un problema tenemos el problema de que no tenemos una norma que nos permita reaccionar contra eso que se van presentando los casos y como no hay regulación bueno como de acuerdo se dicta una norma hay un profesor Karl Lover que dice esto como podría solucionarse sin digamos suplantando al legislador pero sin traicionar la confianza que los destinatarios del derecho han depositado en el derecho y dice bueno la primera sentencia que se dictara que implicara un cambio sorpresivo en el modo en que vienen siendo aplicadas las normas sería por así decirlo una sentencia meramente declarativa no tendría parte no tendría ejecutoria es decir declaro que prevalimiento implica abuso de la de la de la de la de la condición de celebridad social por tanto este señor ha abusado de su condición de actor de youtuber y ha cometido una agresión sexual pero como es la primera vez que se decide darle al prevalimiento este sentido este señor por así decirlo pues no va a ser condenado va a ser una sentencia puramente declaratoria se declara el ilícito se introduce el cambio en el sentido del término que ya valdrá para sentencias sucesivas esta es la solución que propone Lovet para evitar el alto coste que para la seguridad jurídica tiene el digamos el planteamiento principialista es decir bueno el juez a veces no le queda más remedio que entrar en casos que no están regulados y que sin embargo exigen una solución porque la que hay en la ley es insatisfactoria pero tampoco quiere él digamos pues crear la ley después de los hechos sancionando a una persona que confió en la literalidad de los términos de la legislación en el modo en que venía siendo recurrentemente aplicado y esto podría ser por así decirlo una posible solución es una forma de compromiso de alguna manera entre ese impulso de los jueces a decidir lo correcto en cada caso que presupone como ya hemos visto que no lo hace el legislador que es quien debiera hacerlo y por otra parte pues bueno la necesidad de respetar las expectativas de las partes con respecto al derecho me parece digamos importante que vean no sé si alguna pregunta alguna cuestión sobre el tema parece que no bueno me parece importante la solución las soluciones de este jurista Lovet con V y dos T's me parece importante porque de alguna manera pone de nuevo de actualidad que la función del juez no es solo resolver satisfactoriamente el caso que ese resolver satisfactoriamente implica tomar una decisión que moralmente sea aceptable para satisfacer los principios constitucionales de acuerdo pero como como el sentido de estos principios pues no es determinable por sus destinatarios los primarios los ciudadanos pues bueno el juez también tiene que respetar sus expectativas hay hay dos valores por así decirlo implicados en 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 este tipo de casos en los llamados casos moralmente difíciles el problema del principialismo desde mi punto de vista es que solo cuando se enfrenta a un caso moralmente difícil recordemos el caso este de Noara cuando se enfrenta a un caso moralmente difícil ¿cuál es el problema? el problema aquí es que hay un bebé que va a morir bueno pues ya está pues tómese la decisión necesaria para que ese resultado no se produzca ¿ese es el único problema? ¿ese es el único valor implicado? ¿la vida del bebé? no hay otro valor hay otro valor implicado que es el valor de la ley es decir aquí hay una ley que prohíbe hacer algo ¿de acuerdo? y y es importante que que la decisión que se adopte satisfaga también ese 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 valor es decir se siga de la legalidad establecida porque eso pues implica respetar las expectativas de los ciudadanos eso implica de alguna manera general generar cultura de la legalidad ¿no? si yo soy un juez yo siempre decido lo moralmente correcto yo estoy socavando la cultura de la legalidad ¿qué motivos pueden tener los destinatarios de mis decisiones para actuar legalmente? ellos dirán no pues hay que hacer lo moralmente correcto luego se justifica adecuadamente ante ante su señoría y y y nunca vamos a a ser sancionados ni a padecer consecuencias indeseables por nuestras acciones por muy contrarias a la legislación establecida que sean si son moralmente correctas esto esto es incompatible con con la autonomía del derecho con la con la con la diferencia entre derecho y moralidad sin embargo si yo soy consciente de que cuando estoy resolviendo un caso no solo debo resolverlo correctamente si la ley no existiera ¿cuál sería la solución correcta? si yo me enfrento a este caso yo soy juez y no hay ley y me dice una madre menor de edad con la madre tiene 17 años y medio quiero donarle un trocito de mi hígado a mi bebé que se muere pues me parece muy bien adelante estupendo es lo moralmente correcto bien eso sería si no hubiera ley pero hay ley hay una ley que dice que la donación del menor de edad está prohibida entonces hay que considerarla eso no quiere decir que sea determinante pero hay que darle alguna consideración a la presencia de esa norma no vale ignorarla como si como si fuese un dato absolutamente irrelevante o sea tenemos tenemos que darle alguna consideración no podemos fomentar entre la ciudadanía la idea de que los jueces deben decidir lo mejor en cada caso pueden decidir libremente y con ignorancia de la legalidad porque eso pues eso podría tener unos efectos sobre sobre el sobre el orden social que serían muy importantes entonces tenemos que considerar ese factor y tenemos que decir bueno esto 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 la ley es importante es tan importante como la vida del bebé no obviamente no en eso estamos todos de acuerdo bueno entonces en este caso excepcionalmente excepcionalmente y con mala conciencia con una parte de mala conciencia pues vamos a hacer lo que la ley no permite vamos a decidir lo que la ley no permite como ya les dije vamos a intentar disimularlo vamos a intentar justificarlo aunque sea de una manera muy débil muy improcedente muy poco exhibible pero bueno vamos a intentar de algún modo honrar a ese valor que en el fondo sabemos que estamos traicionando porque solo si nos sentimos movidos a honrarlo evitaremos el coste asociado estos estos malos efectos que yo les comento que podría tener una una generalización de la convicción de que lo que uno debe hacer es lo que moralmente le parezca correcto porque los jueces en última instancia deciden también lo que moralmente les parece correcto y entonces la legalidad es puramente opcional puramente optativa esto allá donde se ha practicado no produce ninguna consecuencia favorable ¿alguna cuestión? ¿algún comentario? tenemos cinco minutos por delante solo me gustaría terminar más escuchándoles a ustedes que escuchándome a mí parece que no bueno pues yo 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 sigo hasta y media de aquí no se va nadie bastan cinco minutos Ramón Ramón sí gracias profesor fíjese fíjese que de lo que ha comentado por ejemplo de todas las análisis que usted ha hecho pues me quedan claras por ejemplo aquí en México hay mucha bueno hay falta vamos de 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 legislar principalmente al interior de los estados de la república sobre sobre determinados temas de potencialización de los derechos políticos electorales y también de grupos originarios me brinca por ejemplo en el caso de 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 Michoacán sí en el cual pues la suprema corte desde el dos mil doce dos mil once perdón pues ordenó que se hiciera una legislación en materia de de grupos originarios y por lo cierto es de que este la 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 autoridad que es el congreso del estado pues solamente se ha dedicado a estar haciendo parches en en este en la norma constitucional en normas ordinarias y bueno pues esto ha generado una carga y digo y el caso de Michoacán no es el único es en la mayoría de los estados esto ha generado que al momento de fijar las reglas de de los ejercicios de los derechos políticos pues lejos de que las lleven a cabo este pues quien debe hacerlo el legislador o las legisladoras pues los hace el órgano administrativo electoral entonces cuando hay una situación en la cual existe vamos una una casos que tienen mucha adrenalina política mucha mucho conflicto social que es lo que hace el órgano administrativo dice no sabes que mira en este tema ni nos metemos lo vamos a hacer así para no tener la presión este de la comunidad al cabo pues te lo va a resolver la sala regional o te lo va a resolver la sala superior y esa carga ese peso político que que genera el asunto que no se ha legislado este se pasa al órgano jurisdiccional y es precisamente cuando suceden este las lo que usted está comentando porque creo que vamos el estado ideal de la juzgadora o del juzgador es que juzgue conforme a la norma o sea ahí pues puede advertir que existe una deficiencia de la norma o que existe una deficiencia en la aplicación de la norma pero el problema es cuando la norma no existe y cuando existen antecedentes también valga la redundancia de mandato hacia las autoridades hacia los órganos legislativos para que expidan expidan la 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 legislación correspondiente y no lo hacen y el otro tema ayer estábamos platicando precisamente que por cierto le manda muchos saludos mi querido profesor don Javier Díaz Reborio el doctor Buelna y este y el doctor Tomás Vidal le mandaron muchos saludos este se estaba comentando pues también sobre el cumplimiento de las sentencias que no se han hecho por parte también de los órganos y que no vamos no emiten las leyes que tienen que emitir entonces pues eso genera pues mucha mucha confusión ¿no? ¿qué qué opina usted al respecto? me gustaría saber mi querido doctor gracias gracias pues no ha diagnosticado usted muy bien el el problema es que una de las variables con las que nos enfrentamos digamos que definen el el tablero de juego en el que analizamos estos problemas es la de un legislador silente un legislador que no cumple con sus con sus obligaciones por incapacidad técnica en alguna ocasión en España hemos tenido hace poco un caso absolutamente clamoroso de una de una ley dictada con un propósito que tuvo las consecuencias digamos los efectos exactamente contrarios a los que pretendían sus promotores y bueno y luego se culpó a los a los jueces de de haber sido los responsables de ese desaguisado o sea tenemos un legislador que en ocasiones es incompetente tenemos un legislador que en ocasiones es incompareciente que no no comparece no se atreve a tomar decisiones que pueden ser decisiones impopulares que pueden ser decisiones que generen pues crítica en los medios crítica política o algún algún tipo de reacción social desfavorable y normalmente pues todos estos asuntos sustantivos los traslada a la judicatura una judicatura que en algún caso en la medida en que el legalismo subsista preferiría como bien ha dicho usted digamos pues aplicar la ley ¿esto qué significa? no que yo transcribir literalmente no 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 esto significa que yo identifico un contenido en la norma un contenido significativo que yo puedo distinguir entre los argumentos de las partes el partido A y el partido B el que dice que no es violencia política y el que sí yo puedo presentar una justificación a la parte perdedora a la que no va a obtener el éxito en el procedimiento yo puedo presentar una justificación y quedarme con la satisfacción de que es una justificación razonable evidentemente no es una justificación digamos cuya literalidad se encuentra en la norma porque las normas no no tienen pero pero sí sí quedo con la sensación de que no es un salto al vacío de que no es una decisión puramente arbitraria etcétera pero para esto el legislador tiene que cumplir con su obligación y las normas tienen que permitir esa esa determinación normativa es decir tienen que disponer a algo tienen que solucionar los conflictos en algún sentido tienen que dar una indicación si no la dan pues el que tiene que tomar la decisión en unas condiciones de discrecionalidad fuerte y además prácticamente absoluta es decir desde repito insisto pues poco más o menos que un que la oscuridad normativa a partir de un de un principio tan genérico tan abstracto tan tan indeterminado digamos que que ninguna de las partes va a quedar completamente satisfecha con con la decisión ambas van a pensar que el juez ha decidido arbitrariamente ha decidido de manera imparcial porque no 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 ven la coherencia entre el sentido de la norma y la especificación que hace hace la sentencia hay el el juez digamos asume toda la responsabilidad en lo bueno y en lo malo el problema lo que a mí me preocupa de esto por así decirlo es 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 la la consecuencia que esto tiene sobre la legitimidad de la judicatura porque cuando trasladamos a los jueces la de la responsabilidad para tomar decisiones controvertidas sobre la las que quien debería haber decidido no lo ha hecho al final la responsabilidad recaerá en el juez y si socialmente se produce una reacción por 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 el sentido de esas decisiones las consecuencias de esas decisiones los que se van a ver deslegitimados y probablemente en un determinado momento digamos afectados en su independencia van a ser van a ser los los propios jueces mientras que si si el juez dijese bueno es que esto es esta es la decisión que se sigue de las leyes no razonablemente quiero decir no no he tomado ninguna decisión arbitraria no he decidido de manera caprichosa es la decisión que se sigue de la norma si no os gustan las consecuencias la responsabilidad es del del autor de la norma es de quien tiene esa competencia reguladora la competencia del juez es especificadora y está sujeta a unos parámetros de racionalidad mucho más estrictos debería debería que la decisión legislativa pero en un contexto principialista donde los jueces repito o bien voluntariamente asumen estas facultades decisorias o bien no les queda más remedio que hacerlo porque quien debía haberlo hecho no lo hizo quien se deslegitima es el entonces yo creo que tendríamos que plantearnos esta esta este efecto quiero decir el 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 principialismo puede parecer muy bueno para el para el judicial en su conjunto porque lo le da sustancia le permite tomar decisiones de alcance pero eso se puede terminar volviendo en contra del del propio poder judicial en la medida en que claro esas decisiones tienen un alcance tan sustancial que pueden ser percibidas como arbitrarias y entonces señalado ese poder como como ilegítimo y esto esto trastocaría profundamente el modo en que nos organizamos desde hace ya mucho tiempo y bueno parece que no de momento no disponemos de una alternativa gracias gracias Ramón muy interesante el planteamiento espero haber respondido un poco la línea de la inquietud que planteaba bueno estamos sobre ahora no sé si habrá alguna otra cuestión si no por mi parte pues bueno les agradezco muchísimo el interés en las sesiones espero que que hayan resultado instructivas espero haber satisfecho las expectativas que había depositadas en en el curso en en tirán que lo ha gestionado en el cuadro el docente del mismo por la parte que me toca y no no terminamos aquí porque yo sigo a su disposición si hubiera cualquier tipo de cuestión que se planteará ulteriormente y Daniel te haré llegar si te parece en breve la presentación la presentación que hemos sobre la que hemos trabajado para que la distribuyas entre los asistentes al curso así que muchísimas gracias a todos de verdad muy amables muy interesantes todas sus intervenciones todas impresionado por el por el nivel por el grado de conocimiento de cuestiones de teoría jurídica de filosofía jurídica que tienen todos muchas gracias que no o un o o o Gracias por ver el video.